Yo espero que tu estés heavy, porque yo te di un par de horas para tu hacer una letra con esa pista y la partieras bien duro, si tu eres bueno de verdad lo vas a hacer, toma darte un buche de agua, darte un buche heavy ahí, dale nene no es que te ahogue, dale estás heavy, vamos allá, chacalaca, vamos allá, escucha. Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con el, dice que un buche, dice, pa arriba, pa abajo, lento, lento, y es hora de ponerle en práctica los movimientos, ya llegó el momento de un perreo violento, mételo hasta abajo y pégale espalda en el pavimento, ey, lo trago lo mezcla con mitty, cuando explota la rota, siente que hace tricity, me supone, me deja pegado el nitty, y esta juzgadita con el sixty, si este, nice, ya tu sabes la que hay, te doy pong, y si quieres guiar, te doy un ride, no traigo corta vena, perreo es lo que hay, lo que hay, es guayeteo, pa dejarte high, dice, quiero ver como lo sacude, voy a verme cinco palos, pa que el viaje me ayude, dobla rodilla hasta que sude, que contigo bajo sin pena, y no lo dudes, ya, se acabó, este perreo no termina, y si ella quiere bailar, lo hace, no le importa, ey, tiene parte de mi medicina, tanto que fronte, y aportarle más mi ponte, caray, yo, y eres que, quería darle suave, pero me sacó, cuando el corto termine, esto ya lo culminé, le gusta el trap, pero con el perreo la dominé, oh, dale, métele, métele un poquito, go, go, hasta abajo, hasta abajo, mira, 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 mira como baja, hasta abajo, Dios mío, Dios mío, si será que estás viejo ya, el tiempo, bueno gente, partiendo la, encanto, partiendo la, viste, encanto, viste, le di para donde ahora y lo hizo, pero, fíjate, fíjate, no te diste cuenta, la diferencia de nosotros, es que, nuestro freestyle, 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 que no sé qué me pasa, para mí, que tengo un genillo, pues, no se movió el celular, como que así, como que, ¿sabes? Sí, no, que la cabeza te sale por acá, el que te graba, te sale por allá, estuvimos todo el tiempo firme, y de hecho, ahí, espetado, a ver, no sé, es como si la gente tuviera, algo en las manos, como la macarena, la macarena, oye, gente, saludo a todo el corillo, viste, este es el calentamiento, y ya, viene por más, tiene par de letras, por ahí, está bien callado, callado, así que, este giro, desde el octavo grado, un toco, 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 ahora es que se saluda, así, así porque, por el virus ese, si no se te pega el corona ese.